Luxemburgo, la cuna de Europa, Lepetipo, y vivió su última crisis en la prehistoria y allí es cuando llegaron los portugueses a rescatarles. Hoy son ya más del 25% de la población del país. Bienvenidos a Luxemburgo, hoy luxemburgues. Bienvenidos a Luxemburgo. Bueno, estábamos en un tren para ir a Bianden, pero nos hemos pasado la parada y hemos perdido. Y estamos ahora en medio de Luxemburgo, en algún sitio perdidos de Luxemburgo, porque nos hemos pasado la parada que era la nuestra. No nos hemos dado cuenta como a media hora tarde. Y ahora tenemos que esperar aquí en un pueblecillo de Luxemburgo. Ah, que venga uno que nos lleve de vuelta. Pues parece que ya estamos más cerca, ya estamos en el camino. Vamos a coger el bus, que como veis aquí te marcan los buses la hora a la que van a llegar los buses, pero siempre van a llegar a la hora, así que se lo podían ahorrar. Oh, we can... Oh my God. Don't worry, it's not the moment. No, it is the moment. Why? Don't worry. No, I worry. At least I have to. ¿Tienes miedo? Scary. Mira, mira para atrás. Da un poco de mieditis, la verdad. Estamos muy altos, pero tiene que subir aún más. ¿Cuál es? Son las 5 de la mañana. Y no he dormido nada. Son las 10. Son las 10. En el caspito. Somos Borjito y Michelita en el eco. ¿Eco? ¿Eco? ¿Cómo estás, Michelita? Estoy bien, ¿cómo estás? ¿Estás piso? Sí, estás realmente piso. Close the window like if you are piso. Aquí sigo esperando a que Michel salga del baño. Creo que está ahí. Este es el castillo de Bianden. Y la bailarina de Bianden. ¡No! ¡Ay, qué dice el monje! Hemos perdido el bus por... Por 5 segundos. Le hemos perdido nuestra cara. El bus ha vuelto a por nosotros. Inexplicablemente no. No, es que el problema era que habíamos visto el bus que va para allá. Y cogíamos el que venía para acá. Estamos ya acabado otro día en el que hemos visto Bianden. Y ahora vamos ya a casa. Porque nos han hecho de cenar. Nos han hecho de cenar... Bifana. Bifana. Que es portugués. No luxemburgués. Porque aquí el 25% de la población es... Portuguesa. Un día más. Vamos a Hermes. Que es un sitio con playa. Bueno, pues el sitio donde íbamos está cerrado. Pero hemos encontrado aquí una calle muy chula. Que tiene aquí un asadero. Está muy guay, eh. Está justo detrás del gran palacio ducal. Estamos en Luxemburgo aquí. Dando un paseillo, eh. Que hay muchas tiendas muy guays. Es muy hipster en Luxemburgo. Es hipster. Luxemburgo, eh. ¡Qué más! Mofión... ¡Cómo te mada de Axel! Buenos chavales. Estamos aquí en un Game Play más... Con... Queso. De Cova Rubia. Bueno, estamos en el centro comercial... Hemos encontrado la franquicia luxemburquesa de... 100 montaditas. Se llama 100 patatas Y se supone que es un Luxury restaurant Of potatoes Bueno pues el día se está acabando Hemos andado mucho Por Luxemburgo Porque Luxemburgo tiene mucho que andar Y nada, simplemente andar, andar, andar Y ver un centro comercial Que vendían baile Yes, hemos comido un kebab Para terminar el día Y vamos a dar un paseo Hasta que nos cansemos Coffee night, time for coffee Coffee night Hot chocolate Hot chocolate Acabo de pagar 3 euros y medio Por un cola caliente